Muy buenas tardes, iniciamos con nuestro reporte con el gusto de siempre para informarnos desde la capital baja californiana. El selectivo baja californiano de hockey sobre pasto fue derrotado 4-3 por Sonora en las semifinales del Nacional Juvenil y solo puede pelear por la medalla de bronce. Baja California dejó escapar algunas oportunidades, además de que el portero sonorense fue factor con algunas atajadas para la victoria de su equipo en el campo de la ciudad deportiva. El último cuarto fue el más cargado de goles. David Terminel descontó para baja al minuto 50. Dos minutos después Miranda hizo su triplete y el 4-1 para Sonora. El partido se tornó un ida y vuelta. Josué Plata marcó para Baja California y David Terminel anotó un stroke en el último minuto del partido. Baja California jugará hoy por el tercer lugar. Los nuevos precios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las gasolinas a nivel nacional se ven reflejados a partir de este miércoles para Mexicali. La gasolina Magna tuvo un aumento de 24 centavos. De 13.16 pesos por litro hasta este martes subió a 13.40 pesos por litro con vigencia desde este miércoles y hasta el próximo 12 de julio. La gasolina Premium fue la de mayor aumento, de 34 centavos. A partir de este miércoles se despachan gasolineras a 14.37 pesos por litro, cuando el precio hasta este martes fue de 14.03 pesos por litro. En el 99.98% de los hogares en Mexicali no se aplicará el aumento de la tarifa eléctrica por considerarse de bajo consumo, informó la Comisión Federal de Electricidad. Lo que representa que 336.450 casas no tendrán variación del valor kilowatt en la ciudad, pero 62 usuarios domésticos sí sobrepasan el consumo y registran tarifa doméstica de alto consumo. Cabe recordar que la tarifa eléctrica se incrementó para el sector industrial, comercial y de alto consumo DAC. Para el sector de bajo consumo, el valor tarifa ha disminuido 4% en un plazo de dos años. Además, el apoyo gubernamental a la tarifa 1F se mantiene sin modificaciones. Con esto concluimos la información. Los invitamos a visitar lacronica.com y seguirnos en las redes sociales Facebook y Twitter. Soy Laura García. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina